Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... ¿Alguna vez habéis tenido una de esas noches que empiezan como otra cualquiera, pero acaba siendo la mejor noche de vuestra vida? Hoy, encontrada debajo de una pinta, tenemos Bienvenidos al fin del mundo, film dirigido por Edgar Wright y protagonizada por Simon Peck, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman y Eddie Marsan, con una duración de 106 minutos del género, comedia y ciencia ficción, fue estrenada en el 2013. Dicen que los días escolares son los mejores días de tu vida. Es un pensamiento encantador, especialmente porque evoca imágenes de exuberancia juvenil, no contaminadas por las responsabilidades de la edad adulta, pero también insidiosas. Después de todo, para que los días escolares sean los mejores de tu vida, todo tiene que ser cuesta abajo. Toda la emoción, la alegría y la promesa tiene que esfumarse en la nada, dejando solo buenos recuerdos de un futuro que nunca llegó a suceder. Gary King no solo ve la escuela como la cima de su vida, sino una noche en particular. En junio de 1990, él y sus amigos, Andy, Steven, Oliver y Pete, se embarcaron en un recorrido de pub épico por la ciudad natal de Newton Haven. Tenían la intención de beber en los dos establecimientos de bebidas a lo largo de la legendaria milla de oro, pero finalmente fracasaron. Independientemente, fue la mejor noche de la vida de Gary y todo desde entonces ha sido un triste y lamentable declive. Gary King es ahora un alcohólico de 40 años que les cuenta esta historia a un grupo de apoyo. Él aún conserva la mentalidad y la inmadurez de su adolescencia, mientras que sus cuatro amigos de la infancia, Peter, Oliver, Steven y Andy, han madurado. Y cada uno de los cuatro se ha distanciado de él. Un día, Gary, en un intento de recuperar los días de su juventud, busca a sus amigos para completar la milla de oro. Un recorrido de bares que abarca los doce pubs de su ciudad natal de Newton Haven. El último de ellos es el fin del mundo. Y no sé si van a llegar. El grupo intentó hacer la ruta cuando eran adolescentes, pero no pudieron llegar a los tres últimos pubs. Andy ahora, abstemio, debido a un accidente por conducir, el héroe en el que él y Gary estuvieron involucrados hace años, acepta unirse a ellos, a pesar de sentirse incómodo con la idea. El rastreo continúa y en el segundo pub, el grupo se une a Sam, la hermana de Oliver, por la cual Gary y Steven peleaban en la escuela. Durante todo el comienzo del rastreo, los residentes de la ciudad parecen inquietantemente estoicos y ninguno parece reconocer al grupo. En los baños del cuarto pub, Gary se pelea con un adolescente y le arranca la cabeza, así, de cuajo, exponiéndolo como un androide de sangre azul. Los amigos de Gary se unen a él y luchan contra los miembros restantes de la pandilla del adolescente. Todos revelados como androides, por supuesto. El grupo se da cuenta de que la población de toda la ciudad ha sido reemplazada por androides, a los que el grupo luego llaman blancos. En estado de shock, Andy abandona el estilo de vida abstemio. A pesar de darse cuenta, Gary insta a los demás a continuar el recorrido por los bares para no despertar sospechas. A medida que continúan, descubren que los sangre azules tienen la intención de construir un conglomerado galáctico próspero, con la humanidad a su lado. Pero cualquier humano que se niegue a unirse a ellos debe ser reemplazado por versiones en blanco de los huéspedes humanos originales. Entonces Sam y Gary tienen una pelea en una terraza contra las gemelas malvadas androides. Y bueno, en medio de la batalla, Steven se declara a Sam, como si nada. Entonces es atacado por una de las gemelas con las pezuñas por brazos. Al final ella es descolchada, como a su hermana. Bueno, después de esas inconveniencias con las gemelas malditas, el grupo se va al pub número 8, el de la sirena. Y bueno, después de unos cantos, ligan. O no, pero bueno, al menos bailan. Después de, pues eso, unos bailes y unas pintas, salen de ahí y se dirigen al panal, otro pub, el número 9. Entonces se encuentran con el profesor Guy Schaeffer, quien intenta convencerlos de unirse a los aliens. Sin embargo ellos pasan, a Andy le da un arrebato, coge un tabulete y revienta la cabeza de Oliver, que se revela que ha sido reemplazado. Escapando del pub, dirección al 10, Peter es capturado. Y en el acto final de esta historia, a pesar de esto, Gary todavía está decidido a terminar el recorrido de bares. Claro que sí, ahí. Porque cree que es todo lo que le queda. Andy se ve obligado a abandonar a Steven, cuando los espacios en blanco atacan y persiguen a Gary hasta el último pub. En el fin del mundo, Andy se enfrenta a Gary y los dos pelean. En medio de la pelea, Andy revela que su matrimonio está en problemas y las mangas de Gary están arrancadas, revelando vendajes aplicados después de un reciente intento de suicidio. Andy intenta evitar que Gary dibuje su última pinta, pero Gary afirma que se aferra a su objetivo de completar la milla debido a su sensación de que no ha logrado y no puede lograr nada más en la vida. Una vez que Gary intenta verter su pinta, el tirón de la palanca revela una cámara oculta. Una entidad alienígena en Corpórea, conocida como la Red, les dice que la invasión en blanco ha sido responsable de los avances tecnológicos en las telecomunicaciones durante las últimas décadas, como parte de un primer paso para unirse a una comunidad galáctica. Pues nada. Entonces, ofrece a Gary la eterna juventud. Se acepta quedarse en blanco, pero Gary se niega. Junto con Andy y Steven, que habían sobrevivido al ataque de los espacios en blanco, Gary se mete en un debate grosero con la Red. Denunciando la tiranía en el plan de este último y exigiendo que la humanidad se deje a su suerte. Finalmente, la Red exaspera y abandona la invasión. La partida desencadena un pulso nuclear en toda la ciudad, pero Sam llega a tiempo para expulsar al grupo de Newton-Haven mientras se autodestruye. Algún tiempo después, la destrucción de Newton-Haven ha desencadenado un pulso electromagnético mundial que destruyó toda la energía eléctrica en la Tierra, enviando a la humanidad de regreso a la Edad Media. Los espacios en blanco restantes se han reactivado, logrando la independencia sin la presencia de la red. Pero los humanos supervivientes desconfían de ellos. El matrimonio de Andy se ha recuperado. Steven está en una relación con Sam y las versiones en blanco de Peter y Oliver han vuelto a la apariencia de sus vidas anteriores. En las ruinas de Newton-Haven, Gary ahora solio entra en un pub con las versiones en blanco de sus amigos más jóvenes y pide agua. Cuando el camarero se niega a servir espacios en blanco, Gary lleva a sus nuevos amigos a una pelea. Fin de esta historia. Bienvenidos al fin del mundo es un poco desconcertante para algunos fanáticos de las dos películas anteriores. La estructura del guión sigue un camino diferente al de Zombie Party o Arma Fatal. Y Wright y Peck llevan la historia a una conclusión inesperada que en la superficie parecía contradecir el tema central de aferrarse obstinadamente a la juventud. Sin embargo, la película se pega al cerebro como un oso de goma en un banco de un parque en un caloroso día de verano. Y cuanto más rumías, más sentido tiene todo. Esta es una película difícil y Wright y Peck no le dan a la audiencia todas las respuestas. Sin embargo, para cuando aparece la referencia obligatoria de Cornetto, es difícil deshacerse. De la leve sensación de que la pandilla ha hecho la película que la gente podría haber esperado de ellos. En lugar de la película que necesariamente querían. Es como si la presión de hacer una tercera película comprometiera ligeramente en lugar de informar la historia que planeaban contar. Mi valoración de Bienvenidos al fin del mundo es de un 7 sobre 10. Al igual que los personajes del fin del mundo, Wright y Peck, están envejeciendo. Esto está claro. Quizás los temas de la película sobre crecer, seguir adelante y abrazar el futuro en lugar de revolcarse en el pasado, sean señales de que tienen la intención de hacer lo mismo en su universo ficticio de amigos y cervezas. Así es como termina el mundo. No con un gemido o un estallido, sino con el reconocimiento de que envejecer no es el fin del mundo. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!